Interpolación de medios aritméticos Interpolar términos entre dos extremos A y B significa formar una progresión aritmética donde el primer término es A y el último B Tenemos el primer término A el último término B Entre A y B vamos a interpolar N términos La fórmula para calcular la diferencia es igual B menos A entre N más 1 Ejemplo Interpolar tres términos aritméticos entre 2 y 14 Tenemos el primer término y el último término, 14 Entre ellos vamos a interpolar tres términos Dejamos el espacio Entonces el número de términos a interpolar es 3 N igual a 3 A viene a ser 2 Y B viene a ser 14 Estos datos reemplazamos en la fórmula D es igual B que vale 14 Menos A que vale 2 Entre N que es 3 más 1 Operando 14 menos 2 es 12 3 más 1 es 4 12 cuartos 2 entre 4 es igual a 3 Por tanto la diferencia es 3 Con este dato de 3 podemos Encontrar los términos que vamos a interpolar Tenemos el número 2 Sumamos 3 Nos da 5 Sumamos 3 Nos da 8 Sumamos 3 Nos da 11 Entonces ya hemos interpolado los tres términos aritméticos entre 2 y 14 Y EN Sabbath en las 2 4 Interesante Los Forsyores Encer hanno Encs Select considere